Estrella Explosiva Estrella Explosiva Estrella Explosiva Estrella Explosiva máscaras, alguna rivalidad que hayas dejado pendiente? Pendiente nada, pues ahora sí que en el rato no me quedo con nada, yo les quito todo, es nada más disponible para todo lo que quieran, traigo el campeonato Divas NWG, así que bueno, para lo que se les ofrezca, aquí estamos. ¡Chaparrita! ¡Hola! Presentándonos a tu nieta también, la chaparrita. ¡Hola! Me llamo Luna. ¡Hola! ¡Hola Luna! ¡Mándales un beso! ¡Eso! Estrella, muchas gracias por el espacio que siempre me has brindado a lo que es el canal ICN11. Estrella, esperamos este 2022 verte con grandes rivalidades, grandes retos, y por qué no demostrar por qué eres la campeona. Así es, venimos preparada para todos los retos, y pues prepárense por estar, nos sigamos a más rato. ¡Muchas gracias! Gracias, Alex. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!